Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan, es una rivalidad creciente y llena de pasión. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Como pueden ver ya comenzamos aquí, va cruzado hacia el centro, Jonathan Dos Santos busca su delantero, Ochoa, Néstor Araujo, Será de Manocho. ¡Qué desperdicio! Rodríguez, Valdez, que jugador madre mía. Valdez, Jonathan Dos Santos, Valdez. Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde. Están buscando penetrar. Aquino. Impresionante la jugada. ¡Vamos! 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 La patea hacia adelante. Ahí está imponiendo su físico, el ganó la posición del balón. Recibe el balón, Rodríguez. ¡Qué gol, la gol, la gol, la gol, la gol. Y ese es el primer gol de este partido. ¡Vamos! 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 Un error detrás de otro, totalmente innecesario. Se pusió en ventaja bien rápido. ¡Ese balón está largo! Buen despeje Diego le envía larga Valdés Recibe el pase en el área Se metió un camisa de once varas y se marcó el tiro libre El árbitro marca solamente tiro libre Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia Ante falta de opciones decidió hacer lo que ya vimos Aquí viene, va directo Hicieron una jugada en corto Resuelve sin mayor complicación La pelota traspasó la línea Buena carrera por el costado izquierdo Siguen sin conseguir el despeje correcto Néstor Araujo El balón va hacia adelante Aquino Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido 1 a 0 el marcador Jonathan Dos Santos Va al flanco del adversario Metió el pie y se la robó como un niño Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Tratan de llevarlo hasta la portería Valdez Desvían hacia arriba Corre y sigue y sigue La centra Cortó el valor Araujo Y va para adelante Jonathan Dos Santos Valdez Se emplea a fondo en el costado La pelota salió y es aquelateral Ninguno de los dos equipos Conserva el balón Tiene el chance clarísimo Tiene un largo trazo Hacia adelante Sale a toda velocidad por la izquierda Aquino Decide ir largo Un peligro que por fortuna no pasó a Mayores Busca colarla Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Buscan hacer daño por la banda Le pega desde ahí Qué buena bola Le pusieron la verdad Y terminó el disparo a portería Qué gran capacidad Y qué gran visión Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería Rodríguez Miguel Lallún Y cuidado Porque los tomaron por sorpresa Pega un centro Para Este es un placer absoluto Pelota al hueco Qué bien la vio Qué gran juego de piernas Y la mandan adentro Despeja por poco Jonathan dos santos Intenta filtrar Mete un balón a la olla Eliminados Eliminados gracias a una contundente defensa El desafío es muy injusto Y se indica falta Esa era de amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta Le pegó con una grandísima calidad No esperaba nunca precisión desde semejante distancia Tiene un largo trazo hacia adelante Qué lindo espectáculo de pases El ojo a la derecha Busca su delantero Una muestra más de la entrega apasionada del jugador Este sí tiene calidad Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Esto sí que estuvo fantástico Centro en área Un balón largo hacia el frente Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Jonathan dos santos Valdez Esto se llama magia señores No bueno la cabeza de este tipo Parece un martillo Esa fue una parada increíble Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido justo Hacia donde estaba el guardameta Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Valdez Valdez Abre la jugada completamente Jonathan dos santos Tiene mucho espacio por delante Lo han cazado La única opción que tenía Era quedarse de brazos cruzados Y ver cómo intentaba meterla El señor Martinoli Y es obvio Que decidió otra cosa El árbitro va con el jugador Y lo trata de tranquilizar Los santos Los santos Un momento de pura inspiración Ahora están arriba por dos La clase que tiene este jugador Es impresionante Cómo le pega la jugada Un gran lanzamiento Y un grandísimo gol Si le dan oportunidad Desde esta distancia Siempre te acaba vacunando El equipo se ve muy cómodo En la cancha El partido estaba muy activo Con el 1-0 Ahora deben defender Están bien Diego Y juegan hacia adelante Pelotas a largo de despeje Y todos tranquilos Y ahí va una pelota larga Y la recuperan tan pronto Como la perdieron Y despeja del peligro inminente Diego Y devuelven la pelota al centro Valdez La defensa lo tuvo Exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar La ha recuperado Parar La mete por ahí Atención De la escuela El guardameta Responde con autoridad No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero Enorme cabezazo Al final un buen remate Se hubiera notado Y salíamos hablando De una cosa de loc Valdez Una muy buena demostración De pasos cortos Atención Atención que viene El contragolpe Esto es la que levanta Están buscando penetrar Jonathan Dosantos Abre la jugada Completamente Valdez Aquino Valdez No hace mucho daño No hace mucho daño Si se le obliga a jugar De espalda La portería Rival Impactante cabezazo Ya despejaron el peligro Intentó que pasará algo En esa jugada Y casi le sale Al final Nunca encontró Espacio suficiente Para realizar el disparo A porterí Aprovecha el espacio abierto Aquí le va a dar Puso a prueba Al portero Creyó que le había tomado La medida Al portero Pero estaba totalmente equivocado Saca el portero Con los puños Apareció y calmó Toda la situación En la zona brava Jonathan Dosantos Miguel Lallun Valdez Salió y es aquel lateral Busca un compañero Deja en claro La defensa Que no habrá problemas Lo intentó solo Pero sin éxito Salen Salos y salvos De peligro Rodríguez Pará Busca un hueco Desde el costado Este jugador Se enfrentó al rival Sin perdón De no Siquiera Que bien se enfrentaron Muestra piernas Pero al final Nada de éxito Vaya forma física Y técnica Que tiene este futbolista La juega Hacia la derecha Ha sido un corte De jugada Espectacular Ya se les venía la noche Jonathan Dosantos Se emplea a fondo En el costado El centro fue para el defensa Que despejó a córner Último recurso defensivo Pero con eso basta Atención que viene el gol Viene con el balón Y picotea el esférico Miguel Lallul Jonathan Dosantos ¡Ojo! ¡Mete un disparo! La defensa lo tuvo exactamente Donde quería Nunca le concebieron espacio Ni le permitieron girar Aquino ¡Qué jugador! ¡Madre mía! ¡Va al flanco del adversario! ¡Gran pelota! Eliminados Gracias a una contundente defensa Jonathan Dosantos Aquino Aquino Abre la jugada completamente Cambia y la banda al centro ¡Buen despeje! ¡No más! ¡Al desconto a dicho árbitro! Conclusiones de la primera mitad Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segunda mitad O irá a la segunda mitad de los goles que van a tener muy claras sus intenciones para el segundo turno El marcador es de 2 a 0 Y a pesar del dominio Todo puede cambiar en la segunda parte Inicia el segundo tiempo Se estrelló contra un muro Jonathan Dosantos Valdez Se emplea a fondo en el costado ¡Llega el pase cruzado! Llega el pase cruzado Un despeje digamos decente Va hacia el extremo izquierdo Centro al corazón del área Araujo La pelota se juega hacia adelante Aquino Y devuelve la pelota al centro Jonathan Dosantos La juega a la derecha Valdez Mete la pierna y le gana la pelota Un pase fuerte hacia adelante Valdez La maneja en largo Jugaron un poco retrasados Araujo La juega hacia el extremo Intenta filtrar Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Aquino Valdez Cambio de juego Miguel Lallum Jonathan Dosantos La recupera Un pase fuerte hacia adelante Valdez Néstor Araujo Aquino Esto será saque lateral Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Un cambio con todas las intenciones de Atari Mancuello Mancuello La ha recuperado Valdez Balón largo por arriba Encontró el compañero Que buen bloqueo justo cuando se le requería No pudo de veras meterla en esa Hay que decirlo Por supuesto que no tuvo precisión en este caso Jonathan Dosantos Miguel Lallum Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Valdez La pasan para el portero Néstor Araujo Valdez Pelota al hueco Que bien la vio Busca colarla Ahora sí Vámonos con todo el contraataque Elegante barrida La sacó tranquila Y con muchísima trigencia Néstor Araujo La patea hacia adelante Falta ritmo Y coordinación en los pases Valdez Miguel Lallum Aquino Valdez Pase largo al beco Intenta despejar Tiene un largo trazo hacia adelante Miguel Lallum Aquino Bueno bueno Se están cayendo todos Diego Pega fuerte hacia el frente Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado Para sacarla Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Acá está el arquero con la pelota Néstor Araujo Un pase fuerte hacia adelante Amorri Que bárbaro Una vez salvada de Ochoa Una atajada fantástica Sacó un disparo caliente Y el arquero lo enfrió Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Miguel Lallum Este es un placer absoluto Valdez La mete por ahí Que bien defendieron Vio el peligro Y lo terminó sacando Aprovecha la oportunidad No hombre Y eso que fue Tenemos otra modificación De forma consecutiva Araujo Y juegan hacia adelante Ahí está el peligro Y ahí es Juan Un abrazo Impresionante la jugada Qué gran pase largo Esto va rumbo al arco Una atajada maravillosa Se come la atajada Y bueno La verdad es que el intento Valió la pena Y la lograron sacar Valdez Jugaron un poco retrasados Aquino Valdés Néstor Araujo Y ahí va una pelota larga Lo intentaron Pero salieron con las manos vacías Lanza el balón hacia adelante La tiene sin problemas El arquero Y va para adelante Penotazo hacia adelante Qué buena jugada Lo sacó del hoyo Busca su delantero La defensa lo tuvo exactamente Donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Se la sacó el rival Valdez 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 Jonathan Santos Valdez Intentó que pasara algo en esa jugada Y Kauffi le sale Y va para adelante Carga por la izquierda Este sí tiene calidad Buena pared Quiere tirar un centro desde aquí Y aquí viene el centro Le pega portería Y la despeja Diego Mancuello Diego La agarró sabroso La pelota fue muy desviada Así van a levantar el ánimo Siguen probando desde cualquier distancia La patea hacia adelante Valdez Valdez Rodríguez Pelota al hueco Qué bien la vio Hace un buen intento Por quedarse con el balón Pelota jugada hacia el área Pero no hubo nadie Que la recibiera al final Busca su delantero Y va para adelante Mancuello La mueve a su derecha Fue muy evidente esta falta Y la pelota de Alcán Va a despejar Está buscando penetrar Le gana como si estuviera hecho de Ule Aquí no Un pase fuerte hacia adelante Néstor Araujo La maneja en largo Miguel Lallul Ya lo tiene por la derecha Y ahora que sigue Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Conspira por el costado derecho Qué buena bola la han colocado Pase al medio Aquino Jonathan Dos Santos Mancuello Aquino Jonathan Dos Santos Miguel Lallul Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Jonathan Dos Santos Pases muy bien logrados ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? Jonathan Dos Santos Miguel Lallul Vaya abuelo Ya la pide de nuevo Aquino Néstor Araujo Miguel Lallul Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Juega un balón largo Hacia adelante La defensa lo tuvo exactamente Donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Y la maneja en largo Aquino Miguel Lallul Aquino Valdés Qué lindo espectáculo de pases Qué gran juego de piernas Se mostró super firme En esa jugada Nunca se arrugó Ni un instante Lo intentó solo Pero sin éxito Intenta filtrar Eliminados Gracias a una contundente defensa Se emplea a fondo En el costado Vá hacia centro Buen despeje Miguel Lallul Aquino Para Cuidado Que son Amaury Vaya forma De atarrar Una pelota La estatua Para cuando Cuidado 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 Valdez se escapa. Tiene un largo trazo hacia adelante. Aquino. Néstor Arauco. Valdez. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. No, no va a llegar esa bola. Habrá un cambio. Y mientras el balón no se pone en juego. No, no va a llegar esa bola. Jonathan dos Santos. Busca su delantero. Y acá viene el pase largo al espacio. Ni modo. Agarraban fuera de lugar. Miguel Lallum. Valdez. Aquino. Jonathan dos Santos. Va hacia el extremo izquierdo. Eliminados gracias a una contundente defensa. Valdez. La entrega. Buen despeje. Va al planto del adversario. Otra vez mete del balón. Y son el silbastazo final. El gris que tiene el estadio sin sesión. Que se ha tenido el encuentro. Una actuación realmente fantástica de los jugadores. Que se esforzaron hoy al máximo. El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos. Y han logrado una magnífica victoria. Creo que vimos un ejemplo perfecto de cómo debe trabajar una línea defensiva. Les permitió ejercer muchísima presión al rival. Y a sus ofensores sobre todo. A nombre de Luis García. Cristian Martinoli les agradece. Su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias doctor García. Una gran experiencia como siempre señor Martinoli. Gracias. 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 Gracias.